Señora Baja Señora Baja Hoy le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito se trabaja sin cesar Y nos da la leche y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Baja Usted sí sabe trabajar Y nos da la leche y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Baja Señora Baja Señora Baja Cuando en el campo yo la veo hasta pasear Con sus hijitos le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Baja Usted sí sabe trabajar Y nos da la leche y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Baja Usted sí sabe trabajar Señora Baja Señora Baja Cuando en el campo yo la veo hasta pasear Con sus hijitos le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Baja Usted sí sabe trabajar Y nos da la leche y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Baja Usted sí sabe trabajar No, 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 no Gracias por ver el video